Salón La Finca, donde los sueños se hacen realidad. 7908 Lake June Road, en Dallas. Contamos con todo lo que usted necesita para bobas, quinceañeras, fiestas y reuniones, diferentes sets de área principal para la festejada, una gran variedad de arcos romanos, lujo y distinción. Salón La Finca, contamos con todo para su evento, mariachis, grupos musicales, DJs, cadetes, vestidos, limos, fotos y videos, banquetes. Salón La Finca, en el 7908 Lake June, contamos con dos salones, uno de hasta 175 personas y el otro de 375. Para más información, llámenos al teléfono 214-398-7910.